Y si, al fin se fueron las nubes y salió el sol en Buenos Aires, después de 10 días. Porque uno no lo puede esconder eso de que hay ansiedad de poder ya estar terminando el torneo y poder lograr el objetivo, que es lo que queremos. River ya piensa en Boca Unidos, pero antes debe afrontar el compromiso ante Racing por la Copa Argentina en Salta. Del otro lado... A los chicos de River yo los conozco a todos y uno juega mejor que el otro, así que partida difícil, es un club grande, muy respetado, así que ojalá salga un lindo encuentro. Pero Bruno Zuculini no está muy parecido a... Tomasito Zuler. Mucha coincidencia, parece una boludez, parece una coincidencia tal. Luego de este hallazgo, les contamos que Pelletieri trabajó diferenciado, pero llegaría para el domingo sin problemas. También por la Copa Argentina, Central y Boca ya están en San Juan para el encuentro de mañana. Falcioni pondrá de titulares a Moche, Blandi y Viatri. Y si es verdad nos faltó frescura arriba. Mmm, yo tengo mucha frescura. Atento a los hinchas de San Lorenzo, porque los dirigentes de Tigre presentaron un video en la AFA que muestra que Julio Bufarini fue amonestado ante Racing. Por ende, suma cinco amarillas y no jugaría en la final de victoria. No soy Messi, dijo Peluquita, que la tiene complicada. Caruso se enteró y dijo que va a armar un video que muestre que la amarilla que recibió con Nubels no la merecía. Pero lo vi y lo vi en el diario hoy cuando creo que le estaba dando la mano a Perata o en una foto, el Colorado estaba en una foto con Javi García, el arquero de Tigre, y ahí medio que lo leí un poquito. Causa sensación el Colorado que mufa a los arqueros rivales del ciclón. Hasta Javi García habló de él. Me río, nada más, no pasa nada. Yo no me tengo que preocupar por eso. Tigre no creo que se tenga que preocupar por un alcanzafelota. Pobre Colorado, le van a ocasionar un trauma al bueno de Franco Robledo. De ahora en más, cada uno que lo vea se va a tocar los de abajo. Hay que quedarse con las manos izquierdas abajo y te liquida. Seguimos con las secuelas que dejó San Lorenzo Nubels. A Vigo Mortensen casi se lo llevan preso en el aeropuerto de Washington por enloquecer con el tercer gol del ciclón. Nos vamos a Tigre, donde Arroba Rena no quiso polemizar con los árbitros. Es meter más mierda en un fútbol argentino que lo que merece es mayor tranquilidad y saber opinar bien. El Vasco no encendió la mecha, pero se notó que... Por dentro estoy recaliente. Nicolás Ruso, presidente de Lanús, que increíblemente dijo desconocer que había internas en la barra, tomó medidas luego del asesinato del último sábado. La idea es que a partir de ahora entren únicamente los socios en condición de local. Va a haber un vallado a 100 metros del estadio. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, Osvaldo. No será un nuevo día del fin de semana, pero sí es un goleador que tuvo una gran temporada en el fútbol italiano. Sí, Daniel Osvaldo nos visita en nuestros estudios. Vamos, vamos, que habla Messi. Mirá, Cherkis, los lentes que clavó. ¿No querés decir algo como el año pasado, Cherkis? O sea, si River no desciende, esto no pasa. ¿Para qué embarrar las cosas, no? ¿Por qué no escuchamos al mejor jugador del mundo de la actualidad? Los 73 goles esta temporada acercan el cuarto balón de oro. No sé, la verdad ni lo pienso, ¿no? De acá de enero queda todavía muchísimo tiempo. Tenemos cosas más importantes todavía por jugar, como ahora los más cercanos del partido este. Después vienen títulos con el Barcelona, más partidos con la selección. La verdad, no lo pienso. ¡Uh, miren quién fue a visitar a sus excompañeros del Bols! No sabemos si será cierto lo que dice el ogro, pero las imágenes demuestran que está un poco... ¡Dígame que no estoy gordo! ¿Y una visita de lujo? Sí, el gordo es amigo, es amigo del club de la casa, vino a pasear. ¿Pero vino a pasear y a molestar o a pasear? Vino a molestar a la realidad, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?